Durante dos horas hubo gran congestión vehicular en el sur de Cali por cuenta de los disturbios protagonizados por encapuchados en la Universidad del Valle. Con tanquetas y gases lacrimógenos, las autoridades contrarrestaron a los violentos. Las cinco rutas del Mío fueron desviadas durante la manifestación que se presentó sobre la Carrera 100 con Calle 13 de la capital del Valle.